Llevan tres, aquí es un chiste local, pero ya sabemos, llevan tres burradas que comento el día de hoy, en menos de una hora, estoy rompiendo mi propio récord, me siento muy feliz, tres burradas, sí, sí, tres burradas, este, clasificadas, no, que todo el mundo se adopte, pero bueno, señores, ya les estaba comentando, Tania, que hay muy buena música, y también tienen muy buena música aquí en el estudio, tenemos los que sienten el baile, ¿están listos, chavalos? Gracias, sí. Venga, arrítméselos, adelante. Venga, arrítméselos, adelante. Venga, arrítméselos, adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!